Y a propósito de este evento que culmina este jueves en el Colegio de Jesús, en el Distrito Limeño de Pueblo Libre, cabe destacar la ponencia del presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, Monseñor Raúl Chau, sobre el cuidado de la celebración litúrgica. En lo dispo auxiliar de Lima, Monseñor Raúl Chauquispe, preside la vigésima cuarta semana nacional de liturgia. Durante su intervención, el prelado manifestó que los obispos y sacerdotes deben velar por el cuidado de la liturgia. Velemos por el cuidado a la liturgia, que no se expresa simplemente en lo externo, sino que lo exterior es manifestación de esa vivencia interior que debe de haber en cada uno de nosotros. En ese sentido, el también presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, dijo que los sacerdotes tienen que seguir las normas para la celebración de la liturgia, donde se centra el misterio de Dios. No se trata de inventar o de crear fórmulas o iniciativas, a veces con la idea de querer hacer todo más cercano al pueblo, que más cercano que el misterio mismo que se realiza en la Eucaristía. Agregó que los sacerdotes deben estudiar la introducción al misal romano para replicar lo aprendido a los grupos de liturgia. Finalmente, el prelado retornó a sus labores pastorales habituales, como la iglesia en el Perú se lo pide. Pero, a lo mejor me gustaría.